La presentación de la décima edición de la ruta de la etapa de la laguna que yo creo que es un año especial no solamente por el décimo sino porque bueno el inspirador, el creador, el que bregó durante mucho tiempo para que llegara más a la décima pero sobre todo para que se iniciara pues ahora me imagino que nos estará dando un impulso de donde esté, donde se encuentra que en principio está entre todos nosotros que es José Antonio Soltana el que fuera presidente de la asociación de la laguna zona comercial abierta y yo creo que bueno esto viene a ser un homenaje en esta décima edición a esa persona, a ese profesional que desde luego impulsó, luchó, nos recriminó pero desde luego consiguió que fuera una referencia a la ruta de la etapa a nuestro municipio.